¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Dice... Dice... ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿De lo que piensas en mí? ¡Por mí! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Sólo Cristo se ha quedado contigo ¿Quién me llamaba a las dos de la mañana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Ayúdame! Soy incondicional Una voz tan real ¿Dónde estarás? ¡No es increíble! ¡Ayúdame! Es que soy sabiduría, nos miraba en el mar No sabía que jugaba y que me había estelado Cuando el verdadera me arruinó, me hace vivir Es que yo quiero llevarte conmigo junto a la noche Que no sea de ti Llevarte donde tú quieras saber que contigo soy de ti Contigo soy de ti Ahora sí dice Nosotros estamos perdidos En un peito sin destino Y arreglando el otro olvido Acabados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medida El silencio nos contira Esperando que aparezca nuestra tierra No olvides ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!